En este momento nos encontramos acá en el restaurado haciendo una protesta debido a que el día lunes nos presentamos a nuestras instalaciones de trabajo y no nos dejaron laborar. Había orden de las ciudadanas rectoras que no podíamos pasar a realizar las labores. Sin embargo nadie se ha presentado de las autoridades a decirnos en qué condiciones vamos a quedar nosotros. ¿Qué pasó? Debido a eso ellos tuvieron un consejo universitario el día viernes en la ciudad de Puerto La Cruz donde ellos acordaron liquidar la fundación de aquí de Sucre, Fundaudo Sucre. Que en este caso nos extrañó muchísimo porque Fundaudo es uno solo y como ellos si van a liquidar van a liquidar pues a una sola dependencia. Sin tomar en cuenta pues como ya le dije a los trabajadores que prestamos servicios acá. Entonces nosotros nos preguntamos si como estamos también en calidad de tercerizado pensamos que esa es una de las medidas que ellos consiguieron más fácil para no absorbernos la universidad, no absorbernos como tal. Recuerden que el presidente de la república pues en la ley del trabajo dieron tres años para que se regularan las nóminas a la Universidad de Oriente y todas aquellas personas que trabajaban en esa institución pues pasaran a ser fijos, formar parte de la universidad. Sin embargo en este momento pues nos da la impresión de que la ciudadana rectora lo que quiere es evadir pues la responsabilidad que tiene y seguir con la simulación de patronos. Que es en este caso ellos tienen un contrato interno entre Fundaudo y la Universidad de Oriente. Pero es bueno declarar que nosotros somos trabajadores fijos desde la fundación desde hace pues aproximadamente trabajadores que tienen hasta 24 años de servicio.